de la cultura huente, cualquiera que sea la perspectiva metodológica, cualquiera que sea la etapa de la historia de las investigaciones en Canarias, la juega pintada siempre resalta como una de las más importantes de nuestro pasado prehispánico. Es sorprendente pensar que solamente se está investigando desde hace relativamente pocos años y sin embargo se ha logrado por un milagro de la evolución cultural conserva y ahora está con nosotros también el director del complejo de la juega pintada y que ahora sí que es un ejemplo de conservación y de difusión del conocimiento arqueológico. El grupo de investigadoras es la Juega Pintada, Museo y Parque Arqueológico de Gáldares de hace más de 15 años, junto al investigador Celso Bópez Martínez Guzmán. La investigación arqueológica fue el origen del proyecto de museo y parque arqueológico Juega Pintada y a lo largo de su desarrollo siempre ha tenido un protagonismo decisivo. Tanto en la definición del propio discurso museológico y de los contenidos de las distintas unidades expositivas como en todo lo relacionado con la conservación del complejo de la Juega Pintada y muy especialmente de la Cámara Decorada. Los conferenciantes que intervenirán hoy son Doña Carmen Gloria Rodríguez Santana, directora del Museo y Parque Arqueológico Juega Pintada, doctora en Historia, Don José Ignacio Sáñez Agásti, conservador del Parque y Museo Arqueológico Juega Pintada, aunque aquí un error, él no va a interrumpar quedarse sentado en donde está ahora, y Don Jorge Rubio Pintado es profesor titular de prehistoria de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los tres conferenciantes son los directores de la campaña de excavación arqueológica que desde el año 2013 está desarrollando la Cuega Pintada con cargo del presupuesto del Cabildo Gran Canaria. Y para presentarles y hablar, como se ve ahora en estos temas, saliendo, va a intervenir Don Javier Velasco, técnico del Cabildo del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico. Muy buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, pues agradecerle de nuevo su presencia y cuando nos planteamos la organización de este siglo de conferencias, desde luego que un inyecimiento arqueológico que no podía faltar en el estado de intervenciones era la Cuega Pintada, una cuega pintada que es un referente para el conjunto de Gran Canaria y para el Cabildo de Gran Canaria, y que constituye un modelo de investigación, un modelo que, como decía Don Tomás, pues ha sido parte de la definición del propio proyecto y esa investigación está reflejada en cada uno de los elementos expositivos que conforman el recorrido por el Museo y Parque Arqueológico Pintada, pero también las estrategias de conservación y para mí lo que puede ser uno de los labores más importantes que se desarrollan desde el Museo y Parque Arqueológico que es la difusión, la divulgación. Desde este punto de vista, a mí me gustaría llamar la atención y simplemente para finalizar mi intervención, que plantea, y así lo recoge en su memoria anual del año 2012, que se trata del desarrollo de una investigación apuesta al servicio a la sociedad. Yo creo que el compromiso de los tres conferenciantes de hoy es precisamente un compromiso con el conjunto de la sociedad teniendo como elemento básico de desarrollo sus trabajos arqueológicos en la cuega pintada. No en vano, el Cabildo de Gran Canaria ha querido apostar por la reactivación de un proyecto de investigación que desde los inicios de esta tarea había sido quien había conducido todas las actividades pero en el año 2013 se decidió reactivar lo que son los trabajos arqueológicos no solamente para la generación de nuevo conocimiento, con la incorporación, como nos contarán, de nuevas tecnologías sino también la incorporación de esas intervenciones arqueológicas como un recurso expositivo más es decir, hacer que el Museo y Parque Arqueológico más aún si cabe, un museo vivo y que es capaz de ofrecer información renovada a todos sus visitantes. Dado el éxito de la campaña de intervención en el 2013, este año 2014 y si todo va bien, a finales de agosto, principios del mes de septiembre se inicia una nueva campaña de excavaciones arqueológicas que tendrá lugar, que tendrá un desarrollo temporal de unos dos o tres meses y que queremos aprovechar para invitarles a todos ustedes a que acudan no solamente a visitar el Museo y Parque Arqueológico de Bogotá Pintada sino también a estar al día de todas las actividades y de, en concreto, de las intervenciones arqueológicas que se van a desarrollar. Insisto, para finalizar, en nombre del Cabildo de Gran Canaria agradecerles de nuevo su participación y vamos con el compromiso, con la garantía de que seguro que van a disfrutar como todos con esta intervención de hoy. Muy bien, pues ya le dejamos la palabra al doctor Pafrés, que van a intervenir. Pues nada, muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bueno, lo primero que quiero decir, bueno, lo que quiero decir es que yo soy Jorge Onrubia pues si hay alguna duda, Iñaki Sánchez está ahí, yo soy Jorge Onrubia Iñaki está sentado en el banquillo, como tiene que ser, porque estas cosas sabe cómo empiezan y no cómo acaban, acuérdense del otro día, el partido Brasil-Germania cuando vayamos 5-1, probablemente intentemos hacer algún cambio que nos dé otra vez el ánimo y el amor que necesitamos. Bueno, pero más aparte, nos hemos repartido un poco la conferencia, la charla de esta tarde entre nosotros y te vendré yo en primer lugar, intentaré ser bastante breve y luego Carmen y mi compañera Carmen rematará la faena y quedaremos naturalmente a su exposición para cualquier pregunta que quieran formular que probablemente sea lo más interesante, que se verá aquí, que se escuchará aquí esta tarde. Es un placer para nosotros estar aquí, yo sí que quiero hablar en nombre de nosotros tres y de poner cara a don Tomás Andervale, que bueno, hacía tiempo que hablábamos por teléfono en una especie de diálogo que nunca acaba de culminar, bueno, bien está lo que bien acaba como se dice, hoy estaremos aquí encantados de estar aquí y de compartir esta tarde con todos ustedes. Bueno, venimos a hablar, como ha dicho Xavi Verás que hace un instante de un proyecto que está en marcha, de un proyecto que se imbrica en un programa, pues, veterano no embalde las escalaciones de la cueva pintada, en esto no va a fase, no voy a entrar ahora a relatar por memorizadamente una historia centenaria, en el caso de la cueva pintada en relación con su documentación arqueológica y ya saben ustedes que la cueva pintada se descubre o se redescubre, pues hace más de un siglo, en 1862, con toda probabilidad y entonces, bueno, pues, se han dado en este yacimiento, que hoy es un emblema de la arqueología gran canaria, sin duda no, hay intervenciones, bueno, que podemos calificar probablemente de arqueológicas, pero desde luego la arqueología del siglo XIX o del XX o de 1960, pues, nos llama la atención, a veces nos sujeta y esta nos espanta, pero en fin, tiene que ponerlo en su contexto y esto es muy importante. Lo cierto es que en esta renovada fase de documentación de la cueva pintada, que arranca efectivamente, pues, de 1981, con los primeros trabajos de nuestro maestro y amigo y que siempre está ahí presente, ¿no?, del que se cumple precisamente este año 20 del fallecimiento, como pasa el tiempo, la verdad, pues, desde el año 81, en que le empieza una serie de trabajos relacionados con el yacimiento y orientados fundamentalmente al gruprema básico en ese momento, también hoy, pero por fortuna muy bien orientado, que es en la conservación de las pinturas, bueno, pues, empieza a germinar esta idea de documentar arqueológicamente, de investigar, de excavar en este yacimiento, que por lo que entonces, lo saben ustedes, era, pues, un conjunto de obras artificiales y que hubiese convertido en algo que se sospechaba, pero que había que contrastar, que es todo un pueblo, todo un barrio, de lo que era, sin ninguna duda, el agáldar prehispánico, ese agáldar, ese agáldar en el que vivieron, pues, algunos indígenas celebérrimos, polémicos, como Fernando Guanarteme, que asistieron a la llegada de los conquistradores y con los castellanos, que, por lo que finalmente pasó de ser un lugar indígena importante, importante, central, desde el punto de vista institucional y político, quizá no tanto, es porque está demográfico, este es un debate que tenemos nosotros, y, bueno, pues, paulatinamente se convirtió en una villa castellana. En consecuencia, y lo he dicho antes, Xavi, no voy a entrar en demasiadas punturas, lo que es la investigación arqueológica y la documentada, si quieren ustedes, por simplificar las escalaciones arqueológicas, han formado parte del proyecto de documentación, de preservación, de difusión de este lugar importante, repito, desde sus orígenes. Es decir, todo el proceso, que, como saben ustedes muy bien, ha dado lugar a lo que hoy en día es el Museo y Parque de Uruguay Cintarra, que se ha extendido este proceso durante prácticamente 20 años, ha tenido siempre muy presente la necesidad de producir conocimiento, aportarlo, a través de la investigación arqueológica, aunque no solamente a través de la arqueología. Somos conscientes que, cuando hablamos de valorizar el patrimonio, de poner en valor, como percieron ustedes, lo que ponemos en valor son, antes, conocimientos que vestigios. Son historias, son relatos, son gentes, son ideas, son emociones. En buena parte de esta información la obtenemos, lógicamente, de la propia materialidad de los vestigios arqueológicos. Por lo tanto, la excavación arqueológica, excavaciones arqueológicas, de 1986, en que se pone en marcha el proyecto que da lugar a lo que hoy en día, insisto, es el Museo y Parque Arqueológico de la Uruguay Cintarra, constituyeron una guía que hacía que la propia intervención, y esto es muy importante para que entiendan, bueno, entienden todo, para que yo intente explicarles la importancia de lo que estamos haciendo, la arqueología en la cueva pintada ha sido el elemento central, desde luego, pero ha estado al servicio de una idea que lo formuló antes perfectamente xavi, que ha sido la difusión, la socialización de este patrón. Es decir, que muchas veces la investigación en sentido estricto, es decir, la producción de conocimiento por la producción de conocimiento, que es un bien en sí mismo, por supuesto, más allá de su eventual aplicación. Esta utilidad de lo inútil es fundamental en la investigación, es un elemento básico en la investigación. Bueno, pues esta producción de conocimiento, insisto, siendo un bien en sí mismo, ha estado siempre orientada a esta idea de disfrute social, de recuperación patrimonial de este complejo. Es decir, que en muchas ocasiones ha habido que renunciar, que renunciar a algún tipo de conocimiento añadido, algún elemento más de información, por presentar un vestigio que había que contemplar, que el público tenía que entender. Y en consecuencia, buena parte del proyecto de investigación arqueológica ha estado orientada, ha estado orientado precisamente a eso, a conseguir que el espacio expositivo de la cueva pintada, que es el propio yacimiento, sea comprensible, sea entendible. Y por supuesto, alcance un grado de conservación óptimo en la medida de lo posible. Bien, es decir, que siempre ha habido un plan de investigación arqueológica de la cueva pintada, que ha tenido sus ritmos, que ha tenido sus condicionantes, que ha estado muy orientado a la consecución de esta idea, de este sueño, de esta visión, que hoy en día es el parque al que lo juego ha pintada. Y en función de esto, pues, se ha orientado tanto a actuar en zonas que debían ser controladas porque iban a soportar leificaciones del museo, elementos de circulación, soportes expositivos, y esto ha hecho, insisto, en que ha hecho que hoy en día algunos elementos importantes, algunos datos históricos y arqueológicos fundamentales todavía están por el sobre. Bien, pues esto es lo que necesitamos hacer ahora. A día de hoy, hace ya unos años, consolidada esta idea y de esta institución, resuelto de una manera bastante, bastante estimable el problema de la presentación y la interpretación de los vestigios. Yo creo que la apuesta de la construcción de la coca pintada y todo es mejorable, bueno, pues, ha sido un logro, en mi opinión, modesta e indiscutible. Bueno, pues lo que intentamos hacer ahora es recuperar este proyecto, este plan de investigaciones, que vamos a ir a la arqueología, no voy a entrar en detalles, para ir resolviendo poco a poco algunas cuestiones que todavía quedan pendientes de este reto, de este desafío que constituyó el plan de investigación de la arqueología. En cuanto a la intervención en el campo, en cuanto a la excavación arqueológica en el Ciudio Estricto, porque no se le oculta a ninguno de ustedes que hay toda una dimensión del trabajo arqueológico que todavía está balbuciente. Y me refiero, lógicamente, a toda la rentabilización de ese enorme esfuerzo que se ha hecho en la excavación a través del estudio sosegado, paciente, de los materiales arqueológicos y de su difusión. Es una cuestión que nos preocupa, y nos preocupa mucho, es un reto que tenemos, como toda esa enorme cantidad de información que hemos ido produciendo, que hemos ido construyendo. Los datos científicos no están en la estratosfera, esperando a que, en fin, los aprendamos con H de una manera más o menos acertada, sino que hay que construirlos mediante el conocimiento. Y pues esos datos están a la espera de una progresiva publicación, de una progresiva difusión en la que estamos comprometidos. De la misma manera que estamos comprometidos en conseguir que toda esa información se perennice, como se dice en pleno ideologismo, bueno, que puede ser censurable. Es decir, que esa información que está ahí, podemos archivarla, podemos poner a disposición de todos los investigadores y de todas las personas interesadas en acceder a esta información, en disfrutar de estos datos, en utilizar estos datos en las mejores condiciones. Porque un problema fundamental, fundamental en nuestra opinión, de la investigación arqueológica es precisamente el garantizar la perennización, el futuro de esta información. Que estos datos puedan, no se pierdan y puedan ser, repito, utilizados y puestos en contribución por otras personas que no sean exactamente los que hemos accedido a esta información a través del propio trabajo de campo. Este es un reto que tiene toda la arqueología. No solamente la arqueología que se hace en agua pintada, la arqueología se hace en estas islas y se hace en otros lugares. Es decir, contribuir de una forma decidida e imitante a que esos datos se conserven y se transmitan. Y que puedan ser utilizados en las mejores condiciones posibles por otras personas. Sea estos investigadores, pertenece a la arquitectura profesional, expertos o simplemente interesados. Bien, y esto es lo que estamos haciendo en este plan de investigación que por fortuna hemos podido retomar por un nuevo impulso, gracias en efecto al Calvito Insular de Gran Canaria, que ha puesto todos los medios para conseguir hacer posible crear las condiciones para poder retomar esta investigación y fundamentalmente, y no es una novedad que lo diga, las condiciones económicas, la financiación. Bueno, pues gracias a este esfuerzo hemos podido, el programa que está diseñado y que existe, es decir, este plan del que vamos a presentar es un hito más, que es lo que es, está redactado, está discutido, está escrito sobre documentos desde hace tiempo, pues el ministerio es que poco a poco podamos ir dando a la luz esta etapa etapa, fase a fase, estas iniciativas que nos permitirán, básicamente completar la información, disponible o agua pintada, siempre, 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 preservando el carácter patrimonial de los elementos sobre los que trabajamos y la comprensión del espacio arqueológico, es fundamental. Nosotros mismos muchas veces, y yo se lo confieso con toda sinceridad, bueno, pues cuando visitamos yacimientos arqueológicos nos cuesta entender algunas cosas, si no se nos explican bien, pues bueno, hay problemas de interpretación que hay que solventar y desde luego tiene mucho que ver con la forma en que presentamos los vestidos. Bien, este programa de investigación tiene una serie de proyectos y etapas y bueno, pues lo que hemos puesto en marcha en colaboración con el cabildo de la Nancanaria, insisto, y otras personas de las que hablaré a continuación, es una serie de intervenciones muy concretas en unas zonas de yacimiento que voy a presentarles muy rápidamente, a partir, sobre todo, de una preocupación creciente por lo que es el uso de nuevas metodologías y nuevas analíticas aplicadas a la investigación arqueológica. ¿Por qué? Pues no es por un afán instrumental ni por una idea de impresionar, es verdad que nuevas tecnologías tienen ese carácter muchas veces, lo tecnológico nos impresiona en la medida en que muchas veces, bueno, pues nos parece fruto de una especie de ciencia infusa que se manifiesta, que se ve ni como ni por qué, la visualización, todo ese elemento que tienen con la imagen hace que muchas veces, bueno, pues la fascinación que produce la imagen oculte el fin al que se entiende. En nuestro caso, esto son puras herramientas que nos pusen al servicio una mejor y mayor información arqueológica. Es verdad que a día de hoy, la tecnología, las técnicas, en realidad, a veces asimilamos tecnología con técnicas, la tecnología es el estudio de las técnicas, en fin, etimológicamente, pero bueno, las técnicas nos suministran una cantidad de posibilidades enorme a la hora de acceder a la información, procesar la información y almacenar la información. Y desde luego, en el caso de la arqueología, esto es un elemento fundamental. Ya lo veremos a continuación, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de visualizar en tres dimensiones ha revolucionado los sistemas de registro arqueológico. ¿Por qué? Porque la tercera dimensión es fundamental en la arqueología. En la arqueología hay largo y ancho, pero también hay profundo o alto. Hay una X, como decimos nosotros en la jerga, una Y y una Z. Y esta posibilidad de representar visualmente, de localizar espacialmente la tercera dimensión, de archivar esta información en tres dimensiones, de utilizarla convenientemente, hace que hoy en día la arqueología haya sufrido, repito, haya sido partícipe de esta revolución que se va en todo el campo, en lo que en la jerga de la profesión llamamos la geomátrica. Todas esas disciplinas vinculadas al mundo de la geografía y del espacio. Y luego, bueno, pues otro tipo de analíticas que ya veremos, como ese estudio de suelos, que comentaremos rápidamente. Pero en fin, lo tienen aquí en esta diapositiva. Todo ello, todo ello, todo ello, por muy importante que sea, por mucho que haya contribuido y contribuiera sin duda en el futuro si estos proyectos y estas iniciativas se pertengan el tiempo como queremos. Por encima de todo ello, y junto a todo ello, el público, el visitante, sigue siendo el elemento central de la apuesta que se ha realizado y se realiza desde el Museo del Parque Arqueológico. Es decir, que todo esto que se ha hecho y que se hará en el futuro no tendría demasiado sentido solo desde la óptica de la pura producción de conocimiento, siendo ello muy importante, siendo ello, repito, un bien en sí mismo. Es el público, es el visitante, es el partido, es la experiencia única que es la manera en que producimos conocimiento con el concurso de la arqueología. Y pues esto será el último aspecto que abordaremos muy rápidamente. Bien, pues por supuesto, y nunca está de más repetirlo, la arqueología es un trabajo colectivo. La arqueología es una actividad oral. No es un tópico, no es un tópico. No se hace arqueología en la soledad. Se reflexiona en la soledad. Y eso es fundamental. Pero la arqueología es un trabajo de conjunto, de personas, de equipos. Y todo esto que vamos a contar esta tarde, y todo lo que les podríamos contar de la historia de este proyecto, sería impensable ser la contribución de muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. La tentación de citar algunas hace que siempre, pues, tengamos la zozobra de olvidar a otras, a casos más importantes. Pero en fin, yo por... y que me perdonen, ¿no? Aquellas personas que a lo mejor se sienten representadas en este mosaico de imágenes, ¿no? Pero bueno, yo no quisiera olvidar hoy aquí, no quisiéramos olvidar ninguno de nosotros aquí, la contribución aparte de la institución, que tan generosamente ha decidido destinar parte de sus fondos a continuar en este empeño, en el que llevamos implicados unas cuantas décadas, además, pues, a la empresa Arqueocanaria, alguno de cuyos directores, propietarios, emprendedores, no es como llamarles ahora, en fin, hay que buscar un término que se acomode, ¿no? A las asociativas de cada uno, pero en fin, esta empresa, en lo que ha sido un modelo bastante inédito de trabajo, es cierto que un proyecto de características que habitualmente calificamos de arqueología de investigación, cuando todo arqueología es investigación, si no hay investigación no hay arqueología, si investigar es producir conocimientos, y a partir de la científica es conocer, desde que se hace un agujero, y perdonen por esta expresión tan coloquial, estamos, estamos haciendo ciencia, estamos contribuyendo a crear conocimiento. Bueno, pues, el concurso de esta empresa de arqueología comercial, más involucrada en la arqueología preventiva ha sido fundamental, desde luego en esta fase del proyecto, insisto, una actividad inédita, la que hemos tenido que acostumbrarnos unos y otros, ¿verdad? Cheri Marrero, ¿eh? Pero en fin, creemos que el resultado final ha sido bastante satisfactorio, bueno, pues, por supuesto, repito, a la empresa Arqueocanaria, a Valentín Barroso y Cheri Marrero, sus directores, propietarios, impulsores, a las personas de la empresa que han trabajado, unos cuantos, dicen ahí, bueno, yo quisiera solamente citar, bueno, pues, para la memoria, como se dice a veces, a Comar Bagón y a Germán Charter, que han sido las personas que han estado más a pie de obra en esta fase de los trabajos de campo, fundamentalmente, y a todas las personas que ustedes ven allí, más, bueno, otra serie de compañeros, de colegas, de amigos, que han venido a echarnos una mano, a debatir con nosotros, a enseñarnos muchas cosas, y gracias a ellos, a todos ellos, a todos ellos, esta conferencia y los resultados que vamos a testimoniar a lo largo de ella han sido posibles. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras, por acompañarnos en este empeño, por guiarnos y por haber contribuido tanto y también, tanto y también a que lleguemos al final de este proceso. Bien, no voy a entrar en muchos detalles, no sabré mucho sobre el plan de investigación de algo apintado, solo decirles una vez más, una vez más, que lo que vamos a presentar no es una actividad aislada, no es una actuación única, sino que se imbrica, que se incardina en un programa de largo alcance, de largo aliento, que tiene objetivos, en concreto, sí que está orientado, en todos los casos, a producir conocimiento, en esta fase, a resolver algunas cuestiones históricas y arqueológicas pendientes, que tienen que ver con la propia periodización, porque, si les hagamos una idea, nosotros tenemos datos refiacientes, seguros, que indican que este poblado, desde que vamos a ver algunas imágenes, empieza a funcionar como mínimo del siglo VII de la era, y que acaba, que su ocupación final, llega sin ninguna duda hasta el final del siglo XV y principios del XVI, y es el momento del contacto, de la conquista, de la repoblación castellana, a ese momento al que me refería hace unos instantes, en que un lugar indígena se transforma poco a poco en una villa colonial, una villa hispano-canaria. Bueno, pues dentro de este amplio arco cronológico, esta orquilla temporal, que va del siglo VII al siglo XV y XVI, con una serie de fases, el poblado no funciona de manera continuada, todo él, ni en todo momento, y bueno, algunos de estos problemas son los que nos planteamos hoy en día. Bien, por lo tanto, una investigación diseñada, un plan, con su programa, con sus hitos, que ha visto en esta campaña, en esta campaña, cómo se ha intervenido en dos estructuras que tienen aquí, el Instituto 12 y el Instituto 53, que tienen aquí, para intentar, como decíamos, una serie de cuestiones desde el punto de vista arqueológico histórico. Bien, aquí viene una imagen general de estas zonas contempladas desde las pasarelas, una de las cuestiones fundamentales, como ya veremos, ha sido que esta excavación se ha desarrollado a museo abierto, no sé, coloquialmente, es decir, mientras los visitantes paseaban por el museo, y siendo unos elementos fundamentales de esta vocación de socialización del conocimiento arqueológico que se ha planteado. Este recurso fundamental, único, en el caso de la historia del proyecto, se ha escalado mucho en la cueva pintada, 5.500 metros cuadrados de escalación, pero siempre a museo cerrado, siempre mientras se han ejecutado los trabajos, entre otras razones, entre otras razones, no por un afán críptico, ni muchísimo menos, y esotérico, como a veces se ha llegado a pensar, que están haciendo una cueva pintada, que no se sabe nada, no, simplemente cuestiones ligadas a la propia seguridad, una excavación arqueológica es siempre una obra, y una obra exige seguridad, seguridad. Bien, bueno, pues se puso de abierto, de tierra a vista, y aquí tienen, aquí tienen una serie de elementos, sobre los que voy muy rápidamente, que tienen que ver con esta idea de documentar, utilizando las tecnologías. Repito, herramientas, no fines en sí mismos, ni muchísimo menos. Insisto, la fascinación tecnológica hace que muchas veces los medios se conviertan en fines, la herramienta sea un fin en sí mismo, bueno, aquí no. Aquí lo que hemos hecho ha sido intentar aplicar las tecnologías, las técnicas más avanzadas, más emergentes en el campo de la arqueología, a la documentación. No somos los primeros, ni muchísimo menos, y esperamos no ser los últimos, por supuesto que no. Simplemente lo que hemos hecho ha sido adaptar, informarnos, acudir a personas experimentadas, de ahí el concurso de la empresa arqueocanaria, que han aportado su contribución, de una manera que, bueno, pues hay expertos arqueólogos, muchas veces, o arqueólogas en el campo de arqueología, que estudian, pues yo que sé, los restos son las semillas, hay arqueólogos que están especializados en la documentación de encapacidad. Es fundamental, es tan importante, tan importante como estudiar los propios materiales. Es contexto arqueológico, decimos, la posición exacta de cada hallazgo es fundamental en la arqueología. Pues yo voy a saber cómo ha funcionado eso que es una excavación arqueológica que no es ni más ni menos un archivo que está en el suelo. Son los archivos que están enterrados. Y la forma en cómo pasamos esas hojas, con ese tópico celebérrimo, que repetimos tantas veces nuestra especie de arqueología, que una excavación es como un libro que solo se hace de una vez, ¿no? En la medida en que cada vez que pasamos una página, pues esa página se destruye, como esas cintas del Misión Imposible, por lo menos cuando ya era pequeño oía esa película, ¿no? O sea, sería, esta cinta se destruirá en no sé cuántos segundos. Bueno, pues lo mismo, esta página que usted pasa, la página, la página, ¿eh? La página se destruye. Otra cosa es que esa información seamos capaces de perpetuar la paréntesis. Y ese es el gran desafío. Y en eso, desde luego, las nuevas tecnologías son un soporte hoy en día fundamental. La posibilidad de documentar esa información, de reproducir ese archivo del suelo de una forma lo más fieligna posible. Esa, también esa tendencia visionaria de la arqueología, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? Tendríamos que ser capaces de reconstruir el yacimiento después de excavarlo tal como estaba. Bueno, pues es cierto que estas técnicas van en esa línea. Van en esa línea y con el tiempo estamos persuadidos será posible, será posible disponer de reconstrucciones virtuales, de yacimientos en los que podemos excavar incluso de una manera virtual. Una herramienta, no un fin, ¿eh? Porque un yacimiento, en el fondo se habla de personas, de seres humanos, de hombres y de mujeres que piensan y que sienten. Pero esa información, muchas veces, solo está ahí. Bien, bueno, pues aquí hemos repudido estas técnicas, básicamente, a la fotogrametría. Bueno, a las que vamos a hablar, la fotogrametría es una técnica que permite, fundamentalmente, fundamentalmente, visualizar en tres dimensiones, visualizar modelos en tres dimensiones, habitualmente en las de infografías y en modelos, y modelos infográficos. Bien, no voy a entrar en los detalles técnicos, pero lo cierto es que el desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías ha permitido que lo que era una técnica costosa, cara y lenta, la fotogrametría tradicional, la posibilidad de reproducir en dos dimensiones, a partir de imágenes estereoscópicas, como ve lo que humanos superponen, se haya democratizado, por fortuna, a partir de lo que se llaman las tecnologías de bajo coste, la fotogrametría de objeto cercano de bajo coste, que permite, con esas técnicas, de las que no voy a entrar en detalle, pues, tener modelos como este. Esto no es una fotografía convencional, es una infografía, tridimensional, obtenida a partir de imágenes fotogramétricas, que ven ustedes aquí, aquí es la verdad que nos sorprenderá que aspecto, esto no tiene textura, estas imágenes se texturizan, parece algo como esto. Repito, esto no es una fotografía, es una representación infográfica, en tres dimensiones, como veremos ahora, de una estructura, en las que se ha trabajado, la estructura 12, ya verán ustedes muy rápidamente en qué hemos hecho este trabajo. Esta es la planta de una casa, cruciforme, bastante habitual en el mundo prehispánico de Gran Canaria, con una pequeña cavidad, que se ve aquí, que la hablaremos más adelante, que corresponde a una fase más antigua, es decir, para que lo entiendan, bueno, para poder explicarme con propiedad, esta cueva que ven aquí, que es una cámara artificial que ya veremos, fue esta base utilizada antes de que esta casa se construyera y funcionara como tal, hasta el momento final que lo quince, dice este polvo. Aquí tienen otra imagen, aquí tienen otra posibilidad que brindan estas tecnologías, otras secciones, cortes, estudiando los paramentos. Bien, ahora, este, ¿no? Tengo que descargarme, este, esto me gusta, todo. Bien, van a ver cómo se manejan estas técnicas, ¿eh?, cuál es el uso que le damos, por una serie de programas informáticos, tampoco voy a entrar en detalles, no olviden, cosas como esta, eso es, ¿eh?, una, una, una visualización en tres dimensiones de un material fotogramétrico que podemos mover en el espacio, ¿eh?, como ven ustedes, que podemos desplazar nuestra voluntad, sobre lo que podemos trabajar, sobre lo que podemos unizar todos los elementos que sea preciso anotar, ya está, ¿no? Bien, además de estas tecnologías, de esta fotogrametría, de objeto cercano, de bajo coste, que nos permite, repito, eh, documentar de forma fidedigna, precisa, precisa, en tres dimensiones, repito, la tercera dimensión, eh, el volumen es fundamental en la arqueología, es básico, es básico, sólo está por encima, por debajo, el relieve que tienen las cosas, está, este tipo de analíticas que hemos desarrollado, en particular la microrfología nos permite estudiar los suelos de una manera muy, muy precisa, a través de, eh, de una microestadigracía, de estudios de estadigracía, de superposición de elementos, con muchísimo detalle, con muchísimo detalle, aquí tienen, bueno, todo un, el proceso de obtención de tipo de muestras, que los son llevados al laboratorio, tratados, nos permite saber, bueno, pues, para esa una idea, cuantas veces, un suelo, los suelos de las casas de la cueva pintada, de este caserío prehispánico, habitualmente están compuestos de tierra aprisionada, tienen un elucido, una suerte de mortero, eh, hecho con arena, y una, y una, un elemento muy parecido a la cal, no entrando en detalles, pero hay un proceso de fabricación de morteros, en que hay, eh, reducción térmica de costes de cal, que son amalgamadas con arena y con agua, para hacer un mortero, bien, pues, este mortero se aplica al suelo de la cueva. Naturalmente, y no naturalmente porque parece razonable, pero hasta ahora no se había documentado, bueno, no solamente en la cueva, en otros lugares, bueno, pues, cuando esos suelos se van degradando, por el paso continuado de personas, por el caminar sobre las casas, van recibiendo sucesivos enjabregados de ese mortero. Bien, bueno, pues, de esas técnicas podemos saber cuantas veces ese suelo ha sido refrescado, remozado, repintado, repintado, eh, eh, para que continúe siendo funcionado. Bueno, pues, cosas como estas, podemos saber con esas técnicas, y, y algunas, ahí tienen, ¿no?, todo por su extracción de estas muestras, que tienen, aquí vemos a Valentín Barroso, eh, que tiene, que tiene su, que tiene su complejidad, eh, sus tiempos, sus fases, eh, la ventaja de la cueva pintada, efectivamente, es que su envejecimiento está perfectamente protegido, en el que se puede trabajar a un ritmo paciente, y, miren ustedes, la ciencia es, exige paciencia, la prisa, en casi nada en la vida es buena consejera, pues, bueno, la arqueología, nunca, nunca, como, como en toda ciencia hay un menú, eh, por eso hay ingredientes que para hacer ciencia hay que respetar, la ambición de conocimiento, tener ganas de saber, tener ganas de saber, la paciencia, la libertad intelectual y la honestidad. Con esos cuatro ingredientes es difícil hacer ciencia, eh, lista para consumir, como decimos a veces, ¿no?, ciencia rápida. Eh, pero bueno, en el caso de la cueva pintada, la ventaja de tener un yacimiento cerrado, protegido, ni con ninguna urgencia, con ninguna presión de una obra que hay que hacer, de una carretera que hay que construir, nos permite, eh, llevar este tipo de procesos con la suficiente calma, con el suficiente sosigo. En otros lugares también, desde luego. Ahí tienen, entonces, el proceso de extracción, que es un proceso, insisto, lento, hay que dejar fraguar, eh, los consolidantes, hay que extraer, eh, las muestras, hay que traerlas al laboratorio, hay que prepararlas, hay que llevarlas al microscopio para observar, y a partir de ahí se obtiene esta información. Bien, bueno, esto en cuanto a la tecnología. En cuanto a la instalación arqueológica, bueno, pues, aquí tienen, aquí tienen la intervención, dos estructuras hemos dicho, estructura 12, que esta que viene aquí, lo que vamos a ver, una casa de planta cruciforme, con una pequeña cavidad que ven aquí, artificial, esta la de la tova, con anterioridad a esta estructura. Bien, eh, aquí tienen todo el proceso, todo el proceso de instalación de, de, de los elementos necesarios para realizar la instalación arqueológica, esto les puede parecer, eh, un poco fuera de lugar, pero, pero lo cierto es que hay que proteger los suelos arqueológicos, suelos originales, eh, en que, eh, el desplazamiento de, de elementos que existen ahí, pues, eh, nos haría perder información, por lo cual un paso previo es proteger, eh, todo el suelo arqueológico, nuestras tabimas, para hacer ya acceso a esta cueva que ven aquí, que es la que hemos presentado antes, donde se ha trabajado en esta cueva. Ahí tienen una imagen de esta cueva, una cueva artificial, insisto, excavada en la tova, por la mano del ser humano, relacionada con esta estructura que ven aquí, eh, de esta manera. Como ven ustedes muy bien, esta es la puerta de acceso original de esta cueva, que fue cerrada, que fue cerrada, cuando se construyó la casa que hemos visto fuera. Bien, bueno, pues, los trabajos arqueológicos, eh, que se desarrollaron en esta zona entre el año 90 y el 97, quedó una parte de esta, de esta calidad por excavar, en la que existen, además, una serie de, lo ven aquí muy bien, de estos villaguerados de mortero, también característicos de los, eh, poblados y de los rameros, también, prehistánicos de Gran Canaria, lo ven aquí, eh, que hemos podido muestrear, del que hemos obtenido algún elemento para la adaptación, y, en fin, bueno, pues, aquí ven los detritos de la excavación del año 97, sobre los que se ha ido trabajando. Aquí ven el proceso de excavación, eh, eh, que, eh, no ha dado, dado lugar a una información irrelevante, contrario a lo que pensábamos, eh, los, eh, sedimentos que todavía quedaban entre los de la cueva, eran sedimentos externos arqueológicamente, no había ningún, eh, elemento, ningún material arqueológico suficientemente relevante en ese lugar, se ha procedido, no obstante, a muestrear esos sedimentos, a tomar, eh, muestras para el análisis micromorfológico, como hemos hablado, y el grueso de la actividad arqueológica de esta campaña, centrado en la estructura 53, que ven ustedes aquí, en su aspecto inicial. Sobre, sobre esta estructura que ven aquí, sí, que ven aquí, aquí ven el diseño, formatado por un caos de piedras, de bolos de basalto que decimos nosotros, sobre los que había los bancales de cultivo. No hemos entrado más en los detalles sobre la sucesión de depósitos, pero los iglesias y los más viejos del lugar, muchísimo menos, los que, eh, tienen buena memoria, que son todos ustedes, eh, recuerdan cuando aquello era una finca de plataneras, eh, cuando aquello estaba completamente formatado por tierras de cultivo, que, para nuestra fortuna, reposaban directamente sobre niveles arqueológicos de los bancales arqueológicos poco alterados en muchos casos, bastante en otros, pero que, que contribuyeron estos bancales arqueológicos a preservar. Es decir, sobre esta estructura de aquí, estaba bastante cultivo, cuando se montó el bancal de cultivo, lo que apareció fue este perfil que ven aquí, tallado en la toba, relleno de esta enorme cantidad de bloques, de, eh, de, de, manpuestos de basalto, de piedras de basalto. Bien, el proceso hemos insistido en ir desmontando poco a poco este, eh, este relleno, en ir decapando, en un trabajo propiamente arqueológico, en un desmonte, en un decapado, para intentar alcanzar los niveles de base de esta estructura y saber lo que era. No voy a entrar ahora en demasiados detalles sobre la planificación inicial, lo cierto es que la arqueología manda, en estos casos, nuestra idea inicial era reservar una parte de la estructura, con un fin fundamentalmente didáctico, pero al final, la entidad de los vestigios y la ansiedad de identificar e interpretar la estructura, hizo que cambiáramos la estrategia durante los trabajos, de una manera consensuada entre todos los responsables de los mismos. Lo cierto es que ahora viendo aquí como el trabajo va progresando, como se va documentando, en fotogramétrica, repito, esto no son fotografías convencionales, son fotografías en tres dimensiones, que aquí vemos planas, lógicamente porque el sistema de representación es una pared plana, pero que podemos, a través de estos programas informáticos, manejar y visualizar en tres dimensiones con todo eso que se representa. Bien, otro vídeo rápido, para que vean la sucesión. Bueno, ahí va viendo como, como si de una miloja se tratara, esas hojas, ¿no?, de ese archivo, de ese legajo del suelo, van siendo levantadas, como se van documentando paso a paso, ¿eh?, como va apareciendo un borde excavado de la toba, progresivamente, que viene aquí, que viene aquí, que van apareciendo una serie de elementos, ¿eh?, como este que hay aquí, estos que hay aquí, estas muestras, esas fotoduras, justamente aquí, que van anunciando la complejidad de la estructura a la que me voy a referir inmediatamente para ir concluyendo. Bien, junté esta documentación en tres dimensiones, documentación habitual en dos dimensiones, esa planta, con los elementos que anotamos, distribución de materiales arqueológicos, aquí tienen, por ejemplo, la localización de las zonas en que se extrajo esa columna de sedimentos para los estudios microporfológicos, la distribución de materiales, aquí es trabajo, como saben ustedes, un trabajo paciente, que, desde luego, las nuevas tecnologías han hecho menos tedioso, menos penoso, pero que, de todas maneras, hay que hacer, que exige una vez más paciencia. Desde luego, formación, conocimiento, pero paciencia. Bien, bueno, pues, los 12 de estos trabajos, y lo más interesante de estas labores, de estas labores que aún continúan, de estas tareas que no están ni mucho ni concluidas, ha sido de documentar, precisamente, una estructura bastante singular en el contexto del parque arqueológico. El parque arqueológico, como han visto en ese plano que hemos contemplado al principio, en el que no he entrado en demasiadas honduras, comporta varias decenas de estructuras, varias decenas de habitaciones, fundamentalmente casas, viviendas. Bien, pues, la novedad ha sido, precisamente, documentar un espacio de estas características que ven aquí. Que recuerda vagamente, en efecto, y lo veremos ahora, una tasa de planetas uniforme, pero que tiene una serie de cavidades, una tasa con C, C1, C2, C3, C4, C5, cavidades, abiertas en la TOA, que, en una primera aproximación, una primera interpretación, todavía pendiente de certificación, en el futuro, en sus nuevos trabajos, parecen apuntar, parecen apuntar, por su tipología constructiva, por su serie de elementos, que podemos observar, a silos de almacenamiento, iguales, que se han excavado intencionalmente, repito, una vez más, están excavados en la TOA, o sea, el soporte de la cueva, con una función que, insisto, entendemos que podría asimilarse a así. ¿Qué ocurre? Pues ocurre, que esto que ven aquí, perfectamente, en planta, una especie de lóbulos, tres, cuatro, cinco, probablemente hay que haber uno más, esta estructura original, cuya cronología, cuya fecha todavía no conocemos, fue, en un momento, modificada, transformada, alterando la planta original, a partir de una serie de nuevas construcciones añadidas, de los que, el más claro es este muro que ven aquí, a la derecha, según se entra, entendemos que la entrada de esta estructura, que ven aquí, en este momento final, queda esta. Es decir, aquí tenemos, por simplificar, una estructura, en la que se perciben claramente, al menos dos fases, dos fases, una fase primera, más antigua, en que se excavan esta serie de lóbulos, esas serie de silos, y, por lo tanto, en que es posible intuir que su función estaría, polarmente vinculada al almacenamiento de algún tipo de recurso, granos, ¿por qué no?, y, posteriormente, en un momento más avanzado, esta estructura fue transformada en algo parecido a las estructuras domésticas que conocemos habitualmente de la pura vida. Para fechar esta evolución de este espacio, y su tránsito desde una estructura de almacenamiento, de un silo, algo bastante infrecuente, de momento, en los datos que tenemos sobre los poblados pre-inspectivos de Gran Canaria, aunque, lógicamente, es algo habitual, los poblados no solamente hay casas, ¿no?, hay rediles, hay santuarios, hay almacenes para granos, sin ninguna duda, en fin, en la cua pintada, ya teníamos una evidencia de un silo aislado que apareció muy alterado y muy transformado cuando salieron los trabajos de cimentación del museo. Bueno, pues, esta evolución hemos podido reconstruirla gracias, de momento, a los materiales asociados. Ahí tienen algunos ya recuperados en esta estructura, coladores, bueno, coladores, recipientes de cerámica con el fondo perforado, un elemento bastante, bueno, relativamente habitual a la cua pintada, aquí tienen más elementos, elementos de hueso, tanto industrial como fauna, elementos líticos, aquí, lo que probablemente, con esto habrá que certificarlo, ¿no?, aquí hay especialistas que seguramente nos iluminarán con su sabiduría y llegarán a determinarlo, lo que parece un mortero en proceso de transformación y de fabricación, y, por supuesto, digo, por supuesto, porque la cua es un elemento fundamental, la cua pintada, todas esas materiales de importación que llegan de la península, de Levante a Andalucía, cerámicas, vidriadas, monedas, en este caso, bueno, lo verán luego, por allí se ve en reverso, pues, lo que parece un broche, un afuelo de hierro, naturalmente también importado, o transformado localmente a partir de hierro importado, y, bueno, lo que estuviese el hallazgo, pues, estrella, ¿no?, por la repercusión que ha tenido fundamentalmente esta campaña, que este recipiente cerámico, encontrado completo, boca abajo, seguramente intencionalmente depositado de esta manera, en un relleno de piedras de uno de los hilos, que hemos podido identificar con el concurso de algunos buenos amigos portugueses, como un recipiente de origen portugués, fabricado en el Aveiro, el Aveiro es una zona de Portugal que está entre Porto y Lisboa, cuya cronología amplia, por desgracia, esto es lo que a veces pasa, ¿no?, si las cosas, si pudiéramos fechar al año, teníamos menos problemas, probablemente tuviéramos otras dificultades, pero problemas cronológicos, cuya, insisto, cuya cronología, cuya fecha de producción sitúa entre finales del XV y el siglo XVII, es decir, que intentaremos precisar un poco más, pero este hallazgo lo que nos permite es fechar el momento de amortización de estos espacios, porque lo que tenemos aquí, como técnicamente hemos analizado es la amortización, es decir, el abandono, el abandono de esta estructura en su momento final, es decir, ha pasado un día, ha estado previo de tiempo, esta estructura ha sido primero un granero, lo veremos ahora, después probablemente una habitación y después una ruina absoluta. Bien, el último auditio que tenemos aquí preparadito, este, ¿no?, resija encontrada para que vean, uy, hay esto. El momento de la extracción, se quedó durante un buen periodo, tengo otras ventajas, ahí se ocurrió en el yacimiento, los materias pueden estar, dormir tranquilamente sobre el propio suelo, durante días, semanas y meses, sin ningún riesgo de que desaparezcan, que caiga algún tipo de expolio, y ahí tiene el momento de extracción de esta pieza, que ha sido sometida al fuego, sin ninguna duda, ahí tiene esas manchas de hollín, de ceniza, ¿eh? En resumidas cuentas, y esto es para concluir con esta parte, aquí lo que tenemos, repetimos una vez más, es esta estructura, que con nuestros materiales podemos reconstruir en su uso. Una estructura de almacenamiento, un granero, por simplificar, un granero de poblado, un granero de poblado que recuerda de todas maneras, en su tipología, algunos elementos que me hacen en graneros colectivos, de los que hablé el otro día en nuestro nuevo caso Morales, que, profesionalmente, tiene su función, que es transformado, como pasa con mis estructuras de la agua pintada, es algo bastante habitual, hay una perpetuación del poblamiento que hace que las casas se vayan transformando, que es un elemento fundamental en el que queremos trabajar, es decir, esta secuencia que les hemos anunciado, siglo VII, siglo XVI, cómo podemos ir compartimentándola en fases, que es lo que parece, da la impresión que hay dos grandes fases, y claro, una que va del siglo VII al siglo XI, probablemente, y esta que arrancaría siglo XIV hasta el XVI, y, con toda probabilidad, esta estructura nos ayudará a aprender, por lo menos, alguno de estos elementos de transición entre un periodo y otro, y esta estructura, como ven aquí, se colmata de una manera intencional, esto es importante también, esta distribución de piedras que ven aquí, que están en la mente, que el abandono, la fosilización, la amortización de las estructuras, se produce de manera intencional. Estas piedras no están aquí de una manera casual, y, en tanto, es un resultado, como pasa en otros lugares, que la fosilización de esta estructura ligada a procesos naturales, entre comillas, a la escondía, al agua, al viento, sino que, en un momento determinado, con la estructura seguramente ya arruinada en esta segunda fase, y, entonces, alguien se preocupó de ir cerrándola, tapándola, cerrándola, con un fin, bueno, pues, que no sabemos todavía ahora, probablemente con el cambio de uso de este lugar, quizá en relación a algún tipo de práctica agrícola, bueno, no lo sabemos, lo único que podemos apuntar con certeza es que esta manera en que aparece esta estructura, antes de empezar la excavación, hemos dado otra vez la vuelta, corresponde sin ninguna duda a una amortización de carácter humano, de carácter antrópico, cultural, como la de nosotros. Bien, cambio de atención. Primera sustitución y última, creo. Bueno, creo que tengo que bajar el micrófono. Al menos se me ve, porque a veces me quedo escondida atrás de la voz, pero no era el caso. Bien, buenas tardes. Y, bueno, ya para... Sobre todo, bueno, por ejemplo, podría seguir, pero decíamos, hacemos un cambio, y así cambiamos un poco de voz y despertamos, ¿no? Al público paciente. Bueno, lo que es verdad es que es importantísimo, y bueno, nosotros tenemos la suerte de poder contar, porque así lo estimamos como prioritarios, ¿no? Ahí hay gente que dice, ¿qué suerte lo tienen? Bueno, la suerte es la decisión, ¿no? Es decir, tomar la decisión de que frente a otras opciones, pues destinar parte del presupuesto a tener una persona que se encargue de la restauración, de la conservación preventiva, tanto del poblado como de, en este caso, o menos, tal y ser quieto, del poblado como de los materiales. Entonces, es verdad que su concurso, a lo largo de los trabajos, ha sido permanente y queríamos destacarlo, porque parece que el rescatar los objetos a medida que se va excavando no requiere ningún esfuerzo, y al contrario, hay que tener muchísimo cuidado, muchísima paciencia, los materiales son muy diferentes y hay que tener, pues bueno, los conocimientos, porque son muy variados, para el uso de los materiales para poder traerlos. Entonces, a veces hay que utilizar una tecnología muy compleja, como en este caso una jeringuilla, ¿no? Es decir, que a veces es tan simple como eso. Aquí tenemos a Patricia trabajando, pues, completamente con resto óseo, que es verdad que está en un estado, pues, bastante, el deterioro era alto, con lo cual es necesario consolidarlo, pues en otro caso, pues sencillamente se trata de engasados en los que se trabaja y se pueden recuperar. Su presencia, a partir de los momentos de, digamos, de los niveles en los que los grandes derrumpes se eliminaban, pues era fundamental. Y es verdad que, así como tanto se trabajaba sobre los materiales arqueológicos, igualmente hay que trabajar e intervenir a veces, a veces simplemente un proceso de consolidación en un material, pero a veces es verdad que aquí, pues bueno, tanto Patricia como Valentín, sobre todo, y bueno, pues trabajaba toda la empresa en intentar consolidar, porque algo había que hacer con lo que son los aleros de esos silos que la toga estaba empezando, es verdad que había peligro de agregarse. Tenía en cuenta la suerte, que es verdad que lo hablábamos, esta zona estaba sin excavar y en el planteamiento de los sondeos para hacer la pasarela, fíjense por dónde cayó, ¿no? Lo que es la cimentación y todo ese cimiento de hormigón, incluso aquí hay un micropilote para sustentar la estructura y justo están inmediatamente detrás de lo que son estos silos, con lo cual es verdad que había de fortuna, y entonces esa tarea ha habido que acometerla. Uy, lo pasó por aquí. Son relativamente complejas, y sobre todo al final lo que hay que hacer es, pues bueno, decorar y maquillar para que esa intervención con poliuretano no sea tan, digamos, visible, que no sea visible por parte de los visitantes, ¿no? Es una labor de maquillaje para mí. Por otro lado, la suerte también es que contamos en el mismo recinto con el laboratorio de restauración y con todo el instrumental necesario, con lo cual es verdad que Patricia ha dedicado una parte de la mañana a este agradecimiento y luego, pues, en el laboratorio había que abordar sobre todo el trabajo con los metales. Es verdad que maderas, que son otros elementos también extremadamente frágiles, pues no han aparecido, pero metales y en este caso estamos viendo, digamos, el adverso de esa pieza que ponía antes Jorge por el otro lado, que no sabemos exactamente si se trata de un broche, lo que se trata es un broche de plomo, que al proceder a limpiarla, pues salía un grifo fantástico, ¿no? en el decorado, y que está justo, tiene una sección, ¿no? Está partido perfectamente, con lo cual, pues bueno, lleva a plantear otras hipótesis de si quizás podía ser un sello también de documento, pero bueno, habrá que seguir buscando, pero lo importante es la limpieza y estabilizar el metal. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, las monedas, en el caso de la izquierda, la limpieza, limpieza mecánica, sobre todo, también estabilizarla. Y apuesto al caso de la derecha, porque me hacía gracia, encontramos esta foto, los tres mirando la pieza, pues a veces, después de mucho pensar, lo mejor es no hacer nada. Es decir, en este caso, porque además la pieza está en un estado de conservación, magnífico, pero es verdad que hay que dejarla, está en arena, arena por supuesto libre de sale, y lo mejor es intentar luego contactar, ver si se pueden hacer algunos muestreos de lo que hay en su interior para poder analizarlo, pero por el momento la vasija lo mejor es no hacer nada, que también es una muy sable decisión. Otro elemento fundamental, por supuesto, una vez que se tienen los materiales, además de lo que se llama restauración, es el inventario y catalogación, que también se lleva a cabo en el edificio del Laboratorio de Arqueología del Museo. Aquí estamos volviendo sencillamente, pues, lo que es la gran tarea, una vez que se recupera, pues, ya de laboratorio. De estos hay muchas personas aquí, ¿no?, que nos han acompañado a lo largo de muchas campañas y saben lo que es. A lo mejor el espacio no lo reconocen tan pintado y tan estupendo y el destino final, pues, son los fondos del museo, una vez que están ya empaquetados. No es que todas estas cajas sean las que se han recuperado. Hay 100 cajas nuevas, fruto de la nueva campañas de excavación y el objetivo es, pues, tener un almacén perfectamente en condiciones con el material y el inventario. Bien, para terminar, como se ha insistido a lo largo de, bueno, de la presentación y de la introducción, queríamos destacar lo fundamental que ha sido tener, ¿no?, la excavación abierta con el museo abierto, ¿no? Salvo los lunes, que saben que cierra la cueva pintada, pues, entonces, se cogía para los trabajos de sacar sedimentos y todo lo que fuera más, digamos, más latoso, que pudiera perjudicar incluso la visita, pues, ha sido permanente en este caso, vemos que la visita a cueva pintada, la visita ordinaria incluía, entonces, porque es verdad que es evidente que si están trabajando, se paraba al público para preguntar, en este caso, pues, a Comar, y todo el personal que trabajaba siempre dedicaba momentos, si alguien preguntaba, se mostraba especialmente interesado. Por supuesto, el personal de atención al público, tuvimos que hacer una formación específica para que pudiera explicar qué es lo que se hacía, por qué se hacía, con qué técnica, pero es verdad que el hecho de contar con arqueólogos y arqueólogos en el terreno, en este caso, es verdad que Raquel tuvo poco, casi siempre eran arqueólogos, ¿no? Entonces, eran los que contaban directamente qué es lo que estaban haciendo o cómo, y yo creo que es una de las cosas más ricas, porque, efectivamente, a las personas nos estamos dando cuenta que les interesa más, no solo que le den el producto final empaquetado, sino saber cómo se ha llegado hasta ahí, y eso es de lo que se trata. Para ayudar a este tipo de comprensión, pues, es verdad que siempre se tenían unas mesas, es verdad que era un poco teatro, era un poco escenografía, ¿para qué no vamos a engañar? En el caso de la izquierda, pues, de división del material, de industria atlítica, fauna, maracofauna, concha, es decir, para que se vea cómo se produce esa primera clasificación en el terreno, y luego, verdad, que las piezas más destacadas, esto fue una muy buena idea de Valentín, de Chedi, de colocar, pues, estas vitrinas adosadas a la pasarela con las piezas más destacadas, de tal forma que incluso por las tardes, cuando ya, no sé, porque es verdad que el horario de restauración era de mañana hasta las 3 de la tarde, pues, incluso por la tarde ya estaba el personal que hacía la visita guiada y podía empezar a mostrar, pues, los elementos más destacados que se exponían en esas vitrinas hechas en el proceso que están cerca de la excavación. Bueno, aquí tenemos también el caso de que un programa público es también una visita medida, en este caso, pues, bueno, Amelia Rodríguez y Pedro González Cintero de la Universidad, pues, nos visitaban con los alumnos y alumnos del Máster de Arqueología, y, por supuesto, hay una visita en la que no solo se ve de la pasarela, sino que también son profesionales, de hecho, Pedro también está con nosotros, entonces, bien, se les implica de una forma más detenida lo que se conoce en la general de museo, la visita experta, un poco de... nosotros no nos gusta demasiado, pero bueno. Y luego, el programa, que yo creo que es uno de los programas que nos sentimos más satisfechos, y aquí va a venir una serie de fotos, es poder, pues, diseñar un programa educativo que en realidad es un itinerario que ha permitido, por ejemplo, a muchos centros educativos, institutos, sobre todo, volver al museo, a pesar de que ya lo han visto y han visitado, porque se les ofrece otra visita alternativa. Y es simplemente hablar de arqueología en cuadra pintada y poder retrasar todo ese itinerario que es de la excavación a la vitrina. Entonces, bueno, es importante destacar que estas visitas las hacían en grupos reducidos, un grupo de 20, 30, siempre se dividía en dos, y en un momento eran atendidos por un arqueólogo y otros por una arqueóloga. Para nosotros es muy importante siempre el asunto del género en el Museo de Parque Arqueológico, porque cuando se habla de arqueólogos jamás se nombra, es muy raro que alguien se imagine a una mujer. Entonces, aquí tenemos a Ángel viendo, explicando, con un grupo interesado, quien mira en la vitrina, que por supuesto también van a cuadra pintada, por si en algunos casos no la han visto, pero lo importante también es que se van a ver cómo se clasifica el material, miran de cerca, pueden tocar en algunos casos un material que no nos traen un riesgo que toquen, y sobre todo ver cómo ese material acaba en una vitrina. En una vitrina, como nosotros, el otro día lo comentaba yo a un amigo que hace una visita, y es verdad que hace unos años hicimos una exposición que se llamaba La Otra Vida de los Objetos. Y es verdad que aquí es donde se ven los estudiantes que los objetos tienen otra vida completamente diferente a la que fueron, para la que fueron concebidos. Fueron encontrados en una excavación, en una vasija, como la que vimos de Aveiro, por ejemplo. Quizás acá en una vitrina, no para ser utilizada, pero eso no quiere decir que su función en el siglo XXI sea menos importante que para la que fue elaborada en un torno portugués, porque es verdad que su función ahora es muy importante es la de ser mediador y ser el transmisor entre el pasado y el presente. Por lo tanto, eso es otra vida. Ni mejor, ni peor. Entonces, yo creo que es muy interesante acercarla. Y sobre todo, lograr que alguien se interese por una pieza y a la vez sea transmisor el mismo. Porque es verdad que ahí, en la última parte, empezamos ya a darnos cuenta, los que trabajamos en centros en los que se difunde el conocimiento, que la información ya está bien, que se difunda solo de arriba hacia abajo, de forma radial. Las fórmulas están cambiando de forma radical, no es que están cambiando, es que ya han cambiado. La difusión se realiza de forma nodal. Probablemente esta joven sacará una serie de fotos, y esto hará un comentario que volverá a compartir y otro recogerá, y otro transmitirá, mejor, peor, pero se va a difundir. Y no sabemos hasta dónde va a llegar. Bueno, esto es gracioso porque, bueno, es verdad que siempre hay una actividad lúdica al final, que aquí tenemos a Ángel y a Juli, que son los que hacían esta cita, y era hacer un croma al final, un frazado de arteólogo, y que permitía a los chicos también llevarse un recuerdo, trabajarlos en su propio instituto, situándose en cualquier excavación. Se podían situar también en Egipto, si querían. Y por último, queríamos destacar, es verdad que no se puede leer nada, yo les invito, no hace falta que tengan un Facebook para entrar en la página de Facebook de Coda Pintada, lo que ha supuesto la red social Facebook, sobre todo con la excavación, bueno, subió de forma muy llamativa el número de personas que empezaron a entrar en Facebook para ver qué es lo que se hacía, y es verdad que a partir de ahí, tengo aquí las manos de Amelia Rodríguez, el día que vino y apareció un punzón de hueso, porque es verdad que ese día dijimos, podemos hacer una serie que se llame Hallazgo del Momento, y el hallazgo del momento ha sido, bueno, estamos muy contentos, porque es verdad que ha servido para ir explicando, es verdad que a veces en los Facebook institucionales es difícil encontrar el tono, que sea coloquial, pero es verdad que no estás hablando como si fuera una persona, como un perfil personal, puedes explicar cuáles son los procesos de, en este caso, lo que hablábamos de la restauración de este medallón de plomo, se puede hablar, y esto les he traído un pequeño texto, aquí, bueno, sencillamente, hubo un momento en que se encontró esta pieza, y Amelia estaba por allí, o creo que te mandé la foto, Amelia, ¿no? Le mandé la foto, y entonces me decía, uff, estas materias no son abundantes, y entonces, así escribimos, hemos enviado la foto a Amelia Rodríguez, especialista en estudios de industria clínica, ¿no? Eso dicen, ¿eh? Y a José Magda, que orbó. Y como no han tenido aún la pieza en sus manos, nos señalan que podría ser cuarzo, pero también cristal de apatito, calcitas, floritas, ceolitas masivas, tetosilicato, y bueno, ya esperaremos el veredicto final. Pues bueno, la verdad es que es uno de los momentos en los que se puede entender cuál es el fin de todo esto, y es crear comunidad, es decir, más allá de colgar información, es verdad que nosotros colgamos esta información, y al momento había comentarios que decían a dónde, hasta dónde sé, esos materiales no se encuentran en estas islas. Podrían ser del contacto, otra persona que dice, muy interesante, otro que dice, esto no creo que sea de Canarias, otro que contesta, en el sureste de Gran Canaria, en el suroeste, hay algo de cuarzo, lo di en un pequeño curso de gemología en la Universidad de Verano de La Gomera, y empieza a explicar que efectivamente hay cuarzo. Hay otro que dice, ¿seguro? Pues me trago lo que he dicho, es decir, que hay todo un diálogo, generando comunidad, hasta que en un momento nosotros decimos, nos incorporamos tarde al debate, ¿no? Perdonen, porque nos hemos despistado, pues sí, puede haber, es decir que, lo interesante en estos casos, es crear debate, y que esto vaya solo. Hay que confesar que pocas veces se produce, es verdad que el ejemplo, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, que es una página de Facebook, espectacular, en la que esos debates, ya la gente se va contestando sola, no hace falta que los administradores estén guiando y contestando, sino que es el propio, ¿no? las propias personas que la consultan. Entonces, bueno, es verdad que aquí, pues, se trata de mucho más que colgar información, y este momento, de levantar la cerámica, que como ya lo hemos visto, cada dos por tres, había gente que decía, ¿y cuándo levantar la cerámica? ¿Cuándo ponen el video de la cerámica? Paciencia, todo llegará, lo prometido deuda, y bueno, y se cuelga, ¿no? Entonces, bueno, yo les animo, a que compartan con nosotros, en la próxima campaña de excavación, el CPG, o la Pinta de Garda, 2014, que confiamos, como decía Javier Velasco, que esté, pues, en marcha, final de agosto, principios de septiembre, y agradecerle su atención, y aquí estamos con las preguntas, y muchas gracias. Aplausos. 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 A ver si hay alguna pregunta. Seguro que sí. Hola Augusta, buenas tardes. Quería saber si hay algún motivo específico, por el que se eligieran esas dos estructuras concretas, dentro del parque, o lo han hecho al azar, o no hay nada específico. Bueno, sí, la verdad es que, me tengo que lo he dejado claro, porque presente la idea que queríamos transmitirles, era esa, es decir, que, que, dentro de lo que es, globalmente, el plan de investigación local pintada, que afecta tanto a la arqueología, como a la conservación, como a la industrialización, hay un programa de excavaciones arqueológicas, que tiene una estrategia, con unos objetivos, unas zonas de intervención, es decir, que, había un diseño de este programa, y dentro de ese programa, unas prioridades a presentar en esta zona. Es cierto, que en el caso de 53, el dilema que se planteaba, era hasta dónde excavar, porque, en efecto, considerábamos, que era fundamental, para la comprensión de la construcción arqueológica, que se viera cómo se arruina una estructura. Entonces, la prioridad de esa intervención, era por un lado científica, aunque no sabíamos realmente, lo que debíamos encontrar. Desde luego, si hubiéramos sabido antes, que haya habido una estructura tan singular, le garantizo que lo hubiéramos excavado mucho antes. Es lo que tiene la arqueología. Es decir, que nos interesa el sector, porque lo que queríamos conseguir era, fundamentalmente, un objetivo didáctico y museológico. Es decir, no tanto científico, consideramos que había una casa, como las demás, pero se venía muy bien, porque estaba al lado de la pasada del recorrido, y la idea es que el público contemplara en una sección, cómo se ha ido formando un depósito de arruinamiento de una estructura. Es decir, la prioridad de la mesa. Una prioridad, fundamentalmente, museológica, didáctica. En el caso de la otra estructura, sí que había una prioridad científica, en efecto, junto a otras estructuras. Y era que esa cueva era interesante, junto con esa casa, porque corresponden a las dos fases distintas de ocupación. Una que iría del siglo VII al siglo XI aproximadamente, y otra del siglo XIII al siglo XVI. Y como no tenemos muchos datos sobre toda la primera fase, todo lo que sea esa fase más antigua no es interesante. Por eso, se intervino en esa estructura. Además, tenemos una serie de datos cronológicos que queríamos certificar. Entonces, no ha sido una decisión improvisada, dejada al albur de un calentón arqueológico, si me permite la expresión, que los hay. Sino, fruto de una planificación de intervenciones. En un caso, y esto es muy importante, y perdonen que insista mucho, en la cueva pintada, siendo muy importante el conocimiento, la producción de datos arqueológicos, la dimensión social, educativa, didáctica, museológica, ocupa un papel central. Y a veces hay que renunciar a saber más de algunos aspectos importantes, porque el visitante comprenda, contemple, interprete mejor, el vestigio que tiene ante sus ojos. Es decir, nunca se hubiera excavado en una zona que el público no lo viera, como era el caso de la cueva. Eso estaba bien. Pero un otro dato importante, y perdonen que me lo voy a decir, es que, somos conscientes que, un problema que tiene la cueva pintada, como tantas instituciones museísticas, es renovar los conocimientos, los contenidos. Bueno, pues, es evidente que la renovación, la actualización de los contenidos del museo, pasa, entre otras cosas, por producir nuevos conocimientos. Entonces, la arqueología de la cueva pintada, en este caso, también tiene este compromiso, ¿no? A medio y largo plazo, ser capaces de reactivar el conocimiento con más información. Pero bueno, es verdad que tenemos bastante conocimiento acumulado, que tenemos que ir digiriendo. Tenemos que ir digiriendo, y repito, se digo con toda franqueza, unos problemas, lo sabe, sabe que está aquí, que tenemos la cueva pintada, aunque solo sea por la dimensión de la intervención, pero los yacimientos, es poder procesar esa información. Y de momento, como es una cuestión bastante complicada, lo que tenemos que hacer es, conservar esa información, en las mejores condiciones, y transmitirla en el mejor de los soportes. Es un compromiso científico, pero también ciudadano, que esa información se conserve y esté disponible para quien quiera acceder a ella, en las mejores condiciones de acceso y de comprensión. Y esto es un desafío que tenemos ahora, estamos intentando crear bases de datos, las tecnologías tienen esa ventaja, y eso es una prioridad. Es decir, toda esa información que tenemos, todos esos vestigios, hay que darles nueva vida. ¿Cómo? A través de la difusión. ¿Alguna pregunta que voy a hacer una yo mientras plantean otras? ¿Conclusiones sobre la sociedad y la cultura de la gente que vivió allí? Estamos hablando de varios siglos largos, ¿no? ¿Conclusiones? ¿Cómo era la...? Yo lo digo desde una perspectiva de antropología social, que es lo que yo sé poquito. ¿Alguna conclusión al respecto? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Un poco más? Pues, conclusión, bueno, yo creo que es difícil concluir, porque la arqueología y la historia son ciencias exactas y no deben serlo, ¿no? Yo creo que es difícil que nos acostumbramos a decir con toda franqueza, es una confesión, a libre la incertidumbre. Miren ustedes, en esta vida el único cierto es que nos vamos a morir, y encima no sabemos cuándo, bueno, pues ¿cómo la ciencia, la ciencia social, va a trabajar sobre certezas? Hay un margen de incertidumbre enorme, pero es verdad que hay que asentarnos en algunas certezas. Bueno, intentamos construir certezas sabiendo que hay mucho incierto en lo que hacemos. Entonces, en relación a una cuba pintada, que es un yacimiento más, es un yacimiento más, tampoco pretendemos ser el obligo de nada, ¿no? Y, como ya han dicho, esto parece que es nuestro yacimiento, el yacimiento es suyo, es de las sociedades de todo el mundo, tenemos enorme privilegio de ser intermediarios entre ustedes y el propio yacimiento. Entonces, bueno, la cuba pintada, ¿qué aporta, a día de hoy, como información? Bueno, pues, primero, aporta la certeza, es algo que, bueno, que se sabía, pero una certeza. Vivimos en océanos de incertidumbre, pero alguna isla de certeza, estamos en unas islas, ¿no? Alguna isla de certeza tenemos. Bueno, pues una, que lo que hemos visto en esas imágenes, sin ninguna duda, es el agáldar prehispánico, ¿eh?, que aparece en los textos, por decirlo así, ¿eh?, el que, el que se llama Juan Arteme, Guayarmina, Caterina de Guzmán, Vizal de Tancor, a lo que ha llegado el apellido de Ulricho Frías, donde se construyó la torre, la conquista, en fin, eso con seguridad absoluta. En cuanto al mundo social, bueno, pues, hay que inferir datos a partir de las evidencias arqueológicas, que son frías, que son materiales, y la materialidad no lo es todo, muchísimas emociones emocional, espiritual, de que es importante, ¿qué es lo más importante?, ¿qué es lo que está en la base de una sociedad humana?, si yo suelo preguntar, de la economía, otros los afectos, en fin, las sociedades humanas son complejas, en el sentido, pero en el sentido de complicadas, que también, en el sentido de que están íntimamente relacionadas, miren ustedes, etimológicamente, complejidad significa lo que está tejido junto, y las sociedades humanas, son complejas en el sentido, son tramas de relaciones, la realidad no son, no son esentes, son relaciones, entonces, lo difícil es ir desenredando esas relaciones, ¿no?, es decir, ¿qué está en la base de la sociedad prehispánica de Gran Canaria?, ¿qué es lo que los hace seres sociales, los anima, se incita a vivir, a relacionarse, a tener, ¿no?, a tener parientes, a creer en algo, a tener instituciones políticas, bueno, es difícil saber cuál es la base, pero, ¿qué sabemos?, bueno, pues sabemos que hay un grupo de población importante, que es la sede de un linaje aristocrático, por decirlo así, que es el que hace el pueblo artemes, eso, que ocupa un lugar central, desde el punto de vista político, institucional y religioso, sea lo que sea la religión, tenemos sociedad secularizada, que hemos sido capaces de sacar la religión, como un campo autónomo, y en esas sociedades tradicionales, la religión, lo que llamamos religión lo invade todo, ¿no?, lo invade todo, es decir, es difícil, ¿no?, separar lo ideal del material, el mundo del animismo, ¿no?, es decir, que vivimos en una sociedad, que ha conseguido separar la cultura de la naturaleza, ¿no?, otras sociedades, pues no funcionan así, ¿no?, creemos animismo, bueno, pues, pues es que, yo lo cuento muchas veces, ¿no?, cuando uno estaba debatiendo sobre los indios, ellos tenían alma o no tenían alma, no sé, el arte famoso, te va a ir a morir, y el otro lado del Caribe, lo que discutían, si los castellanos también habían llegado allí, tenían cuerpo, porque, por supuesto que tenían alma, todos los seres vivos tenían alma, las plantas, ¿no?, y se hablaba con ellos, y se lo haciaba, tenían cuerpo, bueno, pues lo hacían de una forma muy experimental, los ahogaban, y si se pudrían, tenían cuerpo, si no, pues no lo tenían, bueno, sí, penetrar en ese mundo, en esa nacionalidad distinta, tan distinta, es muy complicado, tenemos elementos, no hay que renunciar a ellos, pero seguimos las limitaciones, entonces, para comenzar a tu pregunta, si me permites, ¿qué sabemos?, pues sabemos algunas cosas, ya lo hemos aportado, y queda mucho por saber, y gracias a los textos escritos, y a la arqueología, vamos caminando con pasos titubeantes, titubeantes, pero sería un alarde de vanidad, pensar que vamos a ver todo, todo y de todo, nos conocemos con dificultades nosotros mismos, imagínese el desafío de reconstruir una sociedad, hombres y mujeres, que vivían en un tiempo, en un país lejano, que llamamos pasado, sea lo que sea el pasado, que se parecían tanto a nosotros, y que eran tan diferentes a nosotros, de una forma distinta de vivir en sociedad, de pensar, de imaginar el mundo, de intervenir sobre él, entonces la arqueología, solo es una disciplina limitada, pero que no puede renunciar a acercarse al pasado, con las herramientas que tenemos, repito, se diga lo que se diga aquí, del problema de los textos escritos, aquí tenemos una ventaja objetiva enorme, y es que además de la percepción de la materialidad, que está ahí, tenemos percepciones legadas por gentes, que han escrito sobre esos canarios, que vivieron en este poblado, es decir, nosotros nos seguimos estremeciendo, eso que tiene la arqueología, cuando bueno, pues excavando, tocamos esas cerámicas, y decimos, es que por aquí, por aquí caminó, don Fernando Guantemi, vamos, no por poner el mundo, y caminó, y caminó, y aquí estuvieron, con sus pies, con sus manos, y esa cerámica, pues la tocaron, eso la verdad es que sigue emocionando, por muy fetichista que les parezca, entonces, son conocimientos, son emociones, por eso la parte emocional, es fundamental, entonces bueno, pues, sabemos, sabemos cosas, y no renunciamos a saber, yo tampoco quiero aquí, pero, pero, pero con modestia, pero con modestia, esto no se dice exacta, no sabemos muy bien, que es lo más importante, había hombres y mujeres, que vivían ahí, intentamos seguir sus rastros, a partir de lo, de lo que el tiempo, ellos mismos quisieron dejar, y bueno, y poco a poco, con modestia, y con entusiasmo, y con su concurso, pues, intentaremos seguirlo poco, poco a poco, algo más. de lo que, de lo que, de lo que, de lo que ya está construido, y que, a lo mejor, se ha perdido. Bueno, es verdad, que es una de las, preguntas, que nos hacen siempre, sobre todo, porque es verdad, que al ver, el parque arqueológico, rodeado, de viviendas, todo el mundo pregunta, ¿y por qué no quitan esas casas, y así encuentran debajo, más, poblado prehispánico? decimos, no, 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 donde hay una vivienda, se ha cimentado, se ha buscado roca, y ya no hay poblado prehispánico. Si acaso, lo tendremos, en donde están los bancales, agrícolas, donde se ha hecho justamente, la inversa, como decía Jorge, es decir, poner tierra, con una especie de colchón protector, y ahí sí que se podría encontrar algo. Muchas veces, eso, cuando hacemos el recorrido, cuánta gente, esas preguntas que te hacen así, directas, ¿no? ¿Cuánta gente vivía aquí? Dicen, bueno, pues, podían ser 250, 300, calculábamos, y claro, si pensamos que Galda, el prehispánico, a partir de todo lo que, bueno, sobre todo, a partir de los trabajos de Jorge, en su tesis doctoral, calcula, pues, unos 2.000, 2.500, quizás, ¿no? Sí, hablamos de eso, pues, bueno, estaríamos hablando de una décima parte, quizás, de lo que podía ser la antigua Galda, pero claro, todo esto es, podría ser, pensamos que, imaginamos, ¿eh? Es verdad que, en la zona que, donde está en la actualidad la plaza, no parece, ¿eh? Es donde nosotros planteamos, y se sitúa, todo lo que es la, los espacios colectivos, y todo ese blanco, ¿no? de ladera, que lleva hacia el barranco, donde estaría realmente, ¿no? quizás, la concentración de viviendas, como, por ejemplo, ha pasado al excavar, para la posible construcción del instituto, que ahí está parado, en todo lo que es el Diano de Santiago, y la parte de, ¿no? en frente, ¿no? los barranquillos que van sucediéndose, yendo hacia Guía, entonces, bueno, es verdad que, seguramente, queda mucho por descubrir, pero es cierto, que, yo creo que, es muy complicado, ¿eh? cuando la gente dice, deberíamos excavar más y más, decíamos, ¿y por qué? no hay que ser pretenciosos, tenemos nuestras, reservas arqueológicas, nos queda mucho por conocer, y no hay que pensar, que las generaciones futuras, no van a poder hacer mejor, nuestro trabajo, ahora, en 20 años de diferencia, de casi la última campaña de excavación, hemos podido utilizar, unas técnicas, novedosas, hacer muestreos, que en su momento, no hicimos, y solo han pasado 20 años, es decir, hay que confiar también, en que, es importante, saber dónde están, protegerlos, pero no por qué, excavarlo todo, ya, ¿no? Lo que sí que no hay que hacer, es destruirlos, por supuesto, pero sí, delimitarlos, ¿no? Sí, sí, eso es importante, entonces, del plan de investigación, una de las acciones, que también están contempladas, es, acercarnos a cómo la configuración, de ese galdar, indígena, y ya colonial, que están íntimas relaciones, entonces, que dentro del poblamiento, colonial, de la isla, en Galda, hay un contingente, canario, importante, hasta finales del siglo XV, cuando buena parte de ellos van a tenerife, incluso principios del XVI, una especie de reserva, si queremos decirlo así, donde la perpetuación del poblamiento indígena, es un hecho evidente, ¿no? Entonces, es fundamental, nos interesa mucho saber cómo se produce esa transición, esa aculturación, que llamamos como, nuevas formas de estar en el tiempo, de concebirle espacio, nuevos cultivos, nuevas gentes, van llegando, ¿no?, y progresivamente, se van formando esa minoría, indígena y mestiza, que poco a poco, se integra la sociedad, la naciente sociedad, de la Gran Canaria moderna, hasta fundirse por completo, ¿no? Y esto, puede ser un debate que podríamos abrir. Lo cierto es que, el galdar, que parece que se configura a partir de los textos, de los galientes arqueológicas, efectivamente, es un poblado más grande, que está constituido por barrios, como la cueva pintada. Para entendernos, la cueva pintada es una especie de prototipo de barrio, y una suma de barrios constituirían, lo que llamamos, el lugar de galdar. Con lo cual, no es imposible, como se ha dicho, que hubiera más cuevas pintadas, como comillas, es decir, más estructuras, que nos interpretamos como aristocráticas, ¿no?, que a lo mejor, articular en otra serie de barriadas, ¿no? Pero eso es verdad, como dice Carmen, que es difícil saber. Nuestra idea es, car...